¿Qué es el tema de la juventud? ¿Qué es el tema de la juventud? Hemos logrado juntar empresarios, académicos y también representantes de cámaras y del sector oficial. Creo que hemos juntado también gente mayor con gente joven y realizando investigaciones en muchos ámbitos. Eso es muy rico. Todos estos trabajos hemos querido plasmarlos en un documento que no hemos tenido el tiempo de publicarlo, pero sí, por lo menos el CALI nos ofreció la posibilidad de ofrecernos un CD que está a disposición de todos ustedes. Y seguramente va a ser subido esto al website del CALI próximamente. Nuestra idea era ir, como hemos sido, de una manera bastante armonica, avanzando en temas de los hermanamientos al principio. Pero como habrán visto, están todos los temas encadenados. Los hermanamientos entre ciudades, un vínculo interinstitucional, la diplomacia civil, la diplomacia intercomunitaria también, de la forma conceptual y avanzando, tomando en consideración la diapora china y las oportunidades que nos ofrece. La diapora, incluso con la presencia de los 100.000 chinos que están acá, hemos avanzado también en la diplomacia también de los negocios, viendo cómo Mercedes nos contaba un poco las oportunidades que nos ofrece la clase media y que hoy, digamos, ha sido después explicitado también por Alejandro en no solamente los temas de diseño científico y tecnológico. El libro blanco ha sido una oportunidad también disparador, para que avancemos en el análisis de muchos temas. Ellos han tirado la primera piedra en el 2008, hoy está el momento en que nosotros la recojamos y de alguna manera dejemos nuestra impronta, por lo menos en estas propuestas. Así que, no quiero más decirles que tenemos entre los anexos, en el que nos decidimos y les entregamos, se ha hecho una investigación muy completa, también estuvo a Carol Mercedes, de los institutos de estudios ambientales que hay en Argentina, de manera tal de unir los esfuerzos que están llevando a cabo solamente en Buenos Aires, en provincias y en municipios también de alrededor, así como todos los institutos de estudios latinoamericanos que están en China y que están en este momento abogados. Sería fantástico si empezamos a generar una interacción y un buen trabajo institucional recuperando de alguna manera el tiempo que tenemos por delante ahora. Así que bueno, en este momento solamente quiero agradecerles a todos los que han venido y han participado, ha sido creo que un gran insisto, sobre todo gracias a ustedes por su presencia y espero que nos juntemos en la estrategia de acionamiento 3 el año que viene. Antes de terminar, quiero decirles que hemos tenido una videoconferencia, que es un elemento, digamos, muy propicio para vincularse con tantas distancias y que nos evita el fatigoso viaje de tener que atravesar 20.000 kilómetros en 30 horas de río. Es una experiencia que hemos llevado a cabo recientemente en la Fundación Standard Bank, con Félix Peña, con el doctor Giamarini, y en la Fundación Internés hemos constituido un comité académico binacional para empezar a desarrollar conjuntamente con los académicos chinos y más que nosotros, todos los de CARI, toda una temática nueva de una nueva generación para desarrollar. Quedan todos invitados para participar con sus iniciativas en todos los temas que consideren que pueden ser propicios. Hemos fijado de enero a marzo el plazo para fijar la agenda que vamos a desarrollar conjuntamente. Así que todas las ideas son bienvenidas. Muchísimas gracias a todos y les deseo a todos muchas gracias.